Música Distinguido entre las lombrecheros con SRT Bien listo pa' la pelea Cuando lo miran dando guerra Ya les pegué una bailada Ya no la pueden creer Que el chaval lo pudo hacer Ya no lo miraran apenas Yo soy quien reparte el polvo Oste era lo que hay que hacer Yo reparto de la buena Pa' las mañas yo supe hacerla Los carros deportivos son SRT La fiesta una abandona Donde sea que esté Morra sin compas Los que me apoyan Los que le atoran Se va para Jalisco Cuando no hay que hacer Y en Phoenix, Arizona Se enseño a mover Quieren la buena Marquenle al Greñas Pa' mi derecha Ah, 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 ah Tocco pa' Fred Quiero agradecer su apoyo especialmente al 16 Desde Morro traigo escuela La agarre del padre y no ver Como olvidar el guayabo, el cerro me miro crecer Entre brechas y veredas Yo grito arriba a la sierra No doy clave, perfil bajo, solo me dicen el fred O el manco de la sierra Los saluda la vereda Los carros deportivos, un SRT La fiesta, una bandona, donde sea que esté Morras y compas, los que me apoyan Los que la atoran Se va para Jalisco cuando no hay que hacer Y en Phoenix, Arizona se enseño a mover Quieren la buena, marquen las greñas Va a mi derecha Ah, 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 ah Música 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 Música